El tablero con Fray Nelson Dice el Salmo, los vivos, los que tienen vida, los vivos son quienes te alaban, como yo ahora. Nuestro Dios, el Dios en el que creemos, es el Señor y Dador de vida, es el Dios de la vida. ¿Qué significa ponerse de parte del Dios de la vida? En esta edición de Al Tablero con Fray Nelson, vamos a dar una respuesta. Tres palabras muy concretas que hay que saber entender bien. Ecología, justicia y familia. El Dios de la vida, el Dios que nos da vida, el Dios que nos hace defensores de la vida, tiene sin duda esos tres grandes puntos para este siglo XXI y probablemente para el futuro. ¿Quieres saber cómo y por qué? Bienvenidos al Tablero con Fray Nelson. En la clase de hoy, Dios, Señor de la vida. Bienvenidos. Con este programa, estamos llegando al final de nuestra novena temporada, aquí, al Tablero con Fray Nelson. Se da ocasión para agradecer a tantas personas que hacen posible este programa. En primer lugar, al equipo técnico y humano de Cristovisión. Y luego, agradecer también a ustedes que, como cristovidentes, son la razón de ser de un canal de comunicación. Especialmente si se trata de la comunicación de nuestra hermosa fe católica. Hemos dedicado esta novena temporada, que hoy concluye, al conocimiento del valor y la dignidad de la vida humana. Efectivamente, a medida que uno va reconociendo cuánto vale cada vida humana, en esa misma medida, va aprendiendo a detenerse con amor y con respeto, frente a cada historia. Puede ser una historia de días. Un embrión puede tener días, horas incluso. Pero en esos días hay una grandeza que supera con mucho todo lo que encontramos en el universo visible. O puede ser una dignidad amenazada, como la del niño que va a ser abortado. Puede ser una dignidad oscurecida por la tristeza, la depresión o la enfermedad en aquella persona que quiere suicidarse y pide suicidio asistido. Puede ser la dignidad maltratada de aquel joven que sufre el matoneo. O aquella niña que es humillada, que es excluida en su colegio. Todos ellos, todos ellos son importantes para Dios. Todos ellos son importantes para la iglesia. Que sea una ocasión para destacar, sobre todo, la dignidad de los que suelen ser excluidos de manera rutinaria. Por ejemplo, los discapacitados. Que sea esta una ocasión para descubrir que la vida es regalo en todos y que solamente el Señor es su único dueño. En este último programa vamos a hablar precisamente del Señor de la vida, el Dios de la vida. Y para centrarnos en temas específicos, como nos gusta, tenemos tres aquí en nuestro tablero. Tres grandes temas que sin duda van a estar en la agenda de muchísimos grupos y movimientos y gobiernos en este siglo XXI y probablemente para los siglos venideros. Hay que hablar de ecología, hay que hablar de justicia, hay que hablar de familia. Observemos que hay algo en común en esos tres puntos. Y es que, por decirlo de alguna manera, son batallas que nunca van a terminar. Cuando hablamos de ecología, cuando hablamos de nuestra presencia dentro de un contexto mucho más amplio, que es el contexto de la vida, por ejemplo, en este planeta Tierra, mientras aprendemos a vivir en otros planetas, cosa que también puede suceder. Pero nuestra vida en este momento está vinculada a la suerte de este planeta. Y eso va a seguir siendo así. No solamente hay que proteger el equilibrio de la vida en su conjunto con la vida humana, en este momento, para el final del siglo XXI y para el siglo XXII y para los siglos que vengan, este tema no va a perder importancia. Y si hablamos del equilibrio entre la vida humana y otras formas de vida, pues también tenemos que hablar del equilibrio entre la dignidad de la persona y los derechos y los deberes de las comunidades. Y por eso está el tema de la justicia, un tema que no decrece en importancia. Porque en el corazón humano resurge una y otra vez esa mala hierba que se llama la codicia y esa mala hierba que se llama la venganza. Lamentablemente el ser humano, herido en su capacidad de discernimiento y en su capacidad de decisión por el pecado, tiene la tendencia a instrumentalizar a los otros seres humanos. Tiene la tendencia a utilizarlos únicamente para su provecho, para su ganancia, para su placer. Es decir, tiende a convertirlos en medios. Medios que me permiten llegar a donde yo quiero y lograr lo que a mí me interesa. Cuando el ser humano se convierte así, en un instrumento, en un juguete, en un medio, su dignidad queda destruida, por supuesto. Entonces tenemos que preguntarnos qué va a pasar con la justicia. Y de nuevo, esta es una pregunta que no va a desaparecer. De hecho, hay serias preocupaciones en torno al tema de la justicia a escala global. ¿Cuánto tiempo más se puede sostener aquello de que hay sociedades en donde el desperdicio, por ejemplo, desperdicio de alimentos, es la norma? Y sociedades donde la escasez es la norma. ¿Puede este planeta, puede esta humanidad nuestra, sobrevivir en relativa paz, en relativa concordia, manteniendo ese desequilibrio entre el desperdicio de unos y la escasez de otros? Ese tema está ahí pendiente. Esto no lo podemos evitar. No se puede voltear la mirada para otro sitio. Además de esa escala global, tenemos que preguntarnos por otras escalas más pequeñas. En la escala doméstica, qué bueno atrevernos a preguntar en dónde empiezan las injusticias. Seguramente no empiezan en el Fondo Monetario Internacional. Seguramente no empiezan en la reunión del G8, cuando se juntan las grandes potencias del mundo. Las injusticias empiezan en otras raíces, como lo veíamos muy claramente en el capítulo sobre el matoneo. Las injusticias empiezan muy a menudo en la familia, en el maltrato y en la humillación a la mujer. Ahí empieza una vertiente importante de injusticia, en la manera de maltratar a los hijos, o de usarlos, o de desatenderlos, o de despreciarlos, o de ridiculizarlos. En las comparaciones que se hacen entre hijos, aquella frase tan famosa como dañina, ¿Usted por qué no es como su hermanito? Porque usted no es como su hermanita. Y el daño que eso causa, ahí empiezan muchas cosas. El desprecio al enfermo, ¿cómo tratamos a los enfermos que tenemos en casa? ¿Cómo tratamos a los ancianos que tenemos en casa? ¿Cómo tratamos a los discapacitados que están en casa? No vayamos tan lejos, no tenemos que irnos a la sede de las Naciones Unidas en Nueva York para ver cómo está la justicia en el mundo. A veces basta con apagar por un momento el aparato de la televisión, desconectarse por un momento de internet y empezar a descubrir que tenemos una serie de prójimos que se llaman familia. Entonces, ahí está el tema de la justicia. Y aquí llegamos al otro tema que tampoco va a desaparecer, el tema mismo de la familia. No solo lo que sucede dentro de la familia, sino la gran pregunta ¿qué es familia? Para muchas personas esto tendría que desaparecer, como tendría que desaparecer la palabra matrimonio. Lo que debería existir son simplemente seres humanos que tienen necesidades y que se juntan de modo temporal unos con otros para tener un poco de romance o para tener un poco de sexo o para tener paternidad o maternidad y luego se separan. Muchas personas están viendo la sociedad del futuro de ese modo, no como familias, sino como individuos que interactúan a distintos niveles durante toda su vida. Pero, ¿qué consecuencias tiene eso? Es decir, si tomamos como punto de partida seres humanos que interactúan unos con otros, pues esa es exactamente la lógica del mercado y en la lógica del mercado el que tiene que dar, o sea, el que tiene plata vale y el que no tiene plata no vale. Si yo voy al más hermoso centro comercial sin dinero, el lenguaje que me da el centro comercial es, tú no perteneces aquí, vete de aquí, este lugar no es para ti. Entonces, si la vida humana se vuelve un mercado, la vida humana se vuelve un lugar que le dice a las personas cuando ya no tienen nada para dar, les dice, vete de aquí y eso se llama eutanasia, vete de aquí, ya estás muy arrugado, ya estás muy feo, ya estás muy enfermo, ya estás muy tonto, ya te volviste muy repetitivo, ya no queremos que nos hables, ya cállate, ya muérete, sí, muérete, termina de morirte. A eso llegamos, ese es el mundo que queremos. Una de las grandes bendiciones de la familia es que constituye un entorno donde una persona se sabe con derechos afectivos, con derechos emocionales. Si desaparece la familia, desaparecen los derechos emocionales. ¿Qué son los derechos emocionales? Es, por ejemplo, el derecho de saberme amado, de saberme acogido, de saberme aceptado. En eso que hoy tantos atacan y desprecian y olvidan, la familia amplia, la familia tradicional, esa familia donde el abuelito, la abuelita tiene su sitio, donde el tío que se quedó viudo tempranamente y la tía que nunca se pudo casar y el hijo que tiene una discapacidad y el muchacho que está creciendo, todos tienen un sitio. Esa familia es muy importante, precisamente por eso, porque le asegura un sitio a cada uno. Ese es el plan de Dios, que haya familia, no que haya simplemente individuos. Si tú destruyes la familia, si tú reduces la sociedad a una colección de individuos, eso quiere decir que la gente va a quedar únicamente en poder de las leyes, va a quedar únicamente en poder de los intereses del mercado y cuando descubra que ya no puede ser bonito, que ya no puede ser suficientemente listo, que ya no puede ser suficientemente agradable, entonces la sociedad lo único que le va a presentar es un deslizadero. Mira, bótate por aquí, allá abajo hay una cosa que se llama suicidio asistido. ¿Quieres largarte de una buena vez? Mira, por aquí hay otro deslizadero, se llama eutanasia. ¿No te parece buena idea que te matemos de una vez? O sea, ya no vas a dar más, ya no eres bonito, ya no eres fuerte, ya no eres agradable, vete, vete, en eso se está convirtiendo el mundo. Frente a esa ideología nosotros tenemos que plantear familia, así que la gran agenda en términos de dignidad de la vida, la gran agenda de la iglesia y de la sociedad está representada por estas tres palabras, ecología, justicia y familia. Pero para nosotros los cristianos esto tiene una contrapartida, la ecología no es simplemente un tema de cómo logramos sobrevivir, la ecología es un tema de descubrir la belleza y la sabiduría de la creación y la justicia no es simplemente un equilibrio entre fuerzas, es un proceso de conversión que me ayuda a descubrirme con hermanos y la familia no es simplemente un medio de reproducción porque lo primero que hay que humanizar es la sexualidad. La sexualidad humana tiene que ser la sexualidad humanizada. Entonces, aquí tenemos como el gran panorama que se nos presenta a los cristianos, especialmente a los cristianos católicos cuando nos reconocemos como amados y creados por el Dios de la vida. En nuestro siguiente segmento vamos a comenzar un poco qué consecuencias tiene esto y cómo necesitamos formarnos para este futuro que ya es presente. Ya regresamos con Al Tablero con Fray Nelson Seguimos con Al Tablero con Fray Nelson Amigos queridos recuerden sus palabras sus comentarios sus preguntas sus voces de apoyo son muy importantes para nosotros. Con este programa estamos terminando nuestra novena temporada ¿Qué quisieras encontrar en la décima temporada de Al Tablero con Fray Nelson? Por favor escríbenos Mira, la dirección es esta es muy fácil de recordar porque es el nombre del programa Tú escribes Al Tablero con Fray Nelson sin guiones no los necesitamos no necesitamos espacios ni puntos Al Tablero con Fray Nelson arroba cristovision punto o r g esa es la dirección Tú escribes a esa dirección y ahí presentas tus inquietudes tus preguntas Ahora bien si tú quieres recibir evangelización católica todos los días en tu buzón envíanos un mensaje a esta dirección mira amigos arroba fraynelson.com fraynelson.com la dirección de abajo amigos arroba fraynelson.com para recibir evangelización católica todos los días y la dirección que tienes inmediatamente arriba al tablero con fraynelson arroba cristovision.org para tus preguntas y sugerencias qué quieres en la décima temporada ayúdanos a descubrirlo vamos a descubrirlo entre todos gracias al aporte también de todos fraynelson muchas gracias por compartirnos sus conocimientos y darnos a conocer a estas personas tan especiales que vivieron en los primeros siglos de nuestra era siendo de gran influencia nuestra religión el señor lo siga iluminando para que nos ayude a salir de nuestra ignorancia gracias por ese programa tan maravilloso Dios lo bendiga Judith Moreno Lozano muchas gracias fraynelson por la catequesis que a diario me envía son de extraordinario valor entre otros videos sobre fe e historia de la iglesia trata los temas con tanta claridad como todos los sacerdotes deberían abordar para que los fieles comprendiéramos lo santa que es nuestra iglesia antes de partir a otras iglesias donde van a recibir enseñanzas falsas la santísima trinidad y maría santísima lo sigan iluminando con sus enseñanzas tres palabras ecología justicia y familia tres palabras que sin duda estarán muchas veces en el pensamiento la oración y la predicación de la santa iglesia tres palabras que van a reaparecer en los centros de investigación los observatorios sociales las universidades y los gobiernos tres palabras de constante importancia cuando hablamos del valor y de la dignidad de la vida humana pero en estas palabras como en todas las palabras es necesario encontrar una buena definición es decir encontrar el apropiado equilibrio tomemos el caso de la palabra ecología es que hay algo muy simpático que ha sucedido con la ecología a ver ecología de donde viene viene del griego oikos que quiere decir casa y logos que quiere decir una palabra un tratado un estudio o sea que la ecología es el estudio de la casa así como la economía es la ley de la casa ese es el origen de las palabras entonces cuando nosotros hablamos del estudio de la casa pues estamos hablando de la casa donde nosotros vivimos resulta que la especie humana no subsiste de sí misma sino que necesita unos recursos y esos recursos pues son recursos naturales en parte renovables y en parte no renovables nuestra manera de extraer esos recursos nuestra manera de utilizarlos y repartirlos y nuestra manera de tratar los desechos que inevitablemente se producen cuando se utilizan esos recursos eso pues tiene una serie de consecuencias consecuencias para el medio ambiente cuando a finales del siglo XVIII y especialmente en el siglo XIX avanzaba a ritmo cada vez más acelerado la revolución industrial el tema del medio ambiente no parecía ser la principal preocupación la gente estaba tan fascinada con la capacidad de producción que traían las máquinas que no les interesaba mucho la cantidad de toneladas de contaminantes que eran enviados a la atmósfera muy pronto los cambios en la salud de la gente que vivía en torno a esos grandes centros industriales empezaron a mostrar que si había consecuencias estas consecuencias llegan a ser irreversibles en algunos casos hay especies animales también especies vegetales estoy seguro que han sido llevadas al punto de extinción por nuestra codicia por nuestra irresponsabilidad y está también el tema dentro de esto mismo de la ecología está también el tema de los recursos no renovables como es la energía radiactiva tiene un capítulo aparte porque resulta que los desechos radiactivos son un problema supremamente serio y los desastres que tienen que ver con la producción de energía en reactores nucleares tienen consecuencias perdurables lo último que nos ha afectado a todos en el planeta fue cuando aquel tsunami en Japón hizo que se inutilizara una gran planta nuclear pero eso no es lo más serio lo más serio es que una parte importante de los desechos radioactivos de esta planta nuclear fueron a dar al mar y el mar es de todos el mar lo usamos todos las consecuencias son muy serias eso es lo que trata la ecología de ese tipo de problemas se ocupa la ecología en esto hay extremos y por eso es importante que como cristianos sepamos tener un equilibrio he leído de dos autores diferentes he leído la idea de que la especie humana es una plaga es decir si comparamos al planeta tierra con una planta nosotros los humanos somos una plaga de esa planta así como hay gusanos que despedazan una planta hongos que acaban con aquel que les hospeda así también nosotros los seres humanos somos como una plaga y que hace uno con las plagas pues las desaparece entonces hay gente que cree que lo único que daña la hermosura del planeta somos nosotros y que por consiguiente lo mejor que podría hacer el ser humano es extinguirse y si no se propende por la completa extinción de la especie humana entonces hay gente que cree que la gran solución es disminuir la población humana a unos mínimos en esto me parece que llega un punto de desequilibrio el ideal no es la extinción de la especie humana si nosotros ciertamente necesitamos de recursos naturales y si nosotros estamos integrados de muchas maneras con el mundo natural pues entre otras razones es porque nosotros somos nosotros los humanos somos la expresión más hermosa la más compleja la más potente de lo que puede ofrecer el mundo natural en muchos sentidos así que es una gran contradicción pretender defender la naturaleza y al mismo tiempo atacar al ser humano además hay personas que tienen una visión de la ecología únicamente hacia las especies no humanas es otra gran contradicción entonces hay gente que tiene una sensibilidad muy terrible por lo que pueda suceder con los bebés de las focas ¿cómo le van a hacer eso a los bebés de las focas? pero no les interesan tanto los bebés de los humanos esa es una contradicción también entonces la ecología desde el punto de vista cristiano desde el punto de vista del reconocimiento del Dios de la vida la ecología supone siempre una mirada a la creación por eso el tema este tema lo plantea nuestra iglesia hablando del cuidado de la creación el cuidado de la creación el libro del Génesis nos dice que Dios encargó al ser humano que rigiera la tierra que fuera señor sobre la tierra que no no que fuera tirano no que fuera un déspota sino que fuera señor señor y el significado de esta palabra señor es muy hermoso porque así como Dios es nuestro señor y en calidad de señor es también nuestro maestro nuestro buen pastor nuestro médico nuestro amigo pues esa es la referencia de lo que nosotros hemos de hacer con respecto a la naturaleza nosotros no somos llamados a ser simples explotadores a ser depredadores de la naturaleza sino a ser señores en el sentido bíblico de esta manera desde el ángulo de la creación que por supuesto le da el lugar preeminente al ser humano la ecología encuentra su verdadero lugar dentro del conjunto de la enseñanza moral de la iglesia hablemos un poco sobre la justicia y como entra este tema de la justicia en nosotros mira hay muchos que han buscado la justicia sobre todo en términos de distribución otros piensan la justicia en términos de igualdad y otros piensan que la justicia es prácticamente un episodio más de una realidad amplísima que se llama la guerra Marx por ejemplo creía que jamás iba a llegar a una sociedad justa si no se pasaba primero por una etapa de guerra de clases la lucha de clases entonces hay distintas versiones de justicia y no necesariamente las personas que están hablando de justicia están hablando de lo mismo y no necesariamente las versiones de justicia que circulan por ahí son compatibles con nuestra fe cristiana cuando se habla de justicia por ejemplo en términos de igualdad hay muchísimos malos entendidos porque yo puedo pensar que la igualdad consiste en que todas las personas tengan acceso a las mismas responsabilidades a los mismos oficios a los mismos cargos a los mismos sueldos para una persona que piensa así es una injusticia que los hombres no podamos quedar embarazados es una terrible injusticia como es eso de que las mujeres si pueden estar embarazadas y los hombres no podemos estar embarazados entonces hay una injusticia ahí porque no somos iguales pero fíjate que ese criterio absolutamente simplista completamente miope que pretende identificar justicia con igualitarismo carece de un verdadero análisis de lo que es la naturaleza humana para nosotros la justicia está siempre vinculada con la palabra conversión porque es la palabra conversión la que nos está indicando que somos llamados a volver al plan de Dios a descubrir el plan de Dios es muy interesante cuando le hablan a Jesús sobre el tema del divorcio en el capítulo 19 del Evangelio según San Mateo es muy interesante como nuestro Señor Jesucristo les dice que en el principio no era así la razón por la que Jesucristo declara el matrimonio como indisoluble Jesucristo óyeme Jesucristo el compasivo Jesucristo el misericordioso porque sabe que tipo de misericordia requiere la sociedad humana que no es simple complicidad por eso Jesucristo nos habla de la indisolubilidad del matrimonio y su argumento es en el principio no era así es decir la conversión es la que nos lleva a redescubrir el plan de Dios no se trata de que el hombre actúe como la mujer la mujer actúe como el hombre todo cargo que tenga un hombre lo debe tener una mujer todo lo que haga la mujer lo debe poder el hombre entonces vamos a ver cómo logramos que los hombres den a luz vamos a ver cómo logramos hombres embarazados hay que tener muchos millones millones de hombres embarazados para lograr que sean iguales tenemos que tener millones de mujeres sacerdotisas para que sean iguales no la justicia no es eso la justicia es un volverse a ese plan de Dios y descubrir el designio de Dios y descubrir lo que podemos llamar las razones de Dios esa es la manera como este tema tiene que entrar no es asunto de distribución simplemente no es asunto de igualdad simplemente y con respecto al tema de la familia hay un vínculo muy estrecho con esto que hemos llamado humanizar humanizar la sexualidad si quieres quedarte con una frase con respecto a este tema quédate por favor con esta frase solo habrá sexualidad humana si tenemos sexualidad humanizada hay que humanizar la sexualidad y la humanización de la sexualidad como llega llega en el momento en el que se descubre quien es la persona humana ante Dios cuando se descubre la dignidad de la persona humana cuando se descubre su valor infinito cuando se descubre su necesidad de amor de respeto de cuidado de apoyo para el hombre para la mujer en el momento en el que se descubre la realidad por ejemplo de ese corazón femenino y de ese cuerpo de mujer ya no cabe utilizar la mujer simplemente como objeto de entretenimiento como objeto de placer como suele suceder en la pornografía y como sucede rutinariamente en la prostitución entonces si la sexualidad no es un entretenimiento no cabe cualquier modelo de familia si la sexualidad une de manera inseparable lo que es el fin de complementación entre los sexos y el fin de procreación que hace posible la prole si la sexualidad une de esa manera esos dos fines entonces la destrucción es decir la separación de esos dos fines solo puede significar la destrucción de la familia y solo puede significar que el ser humano se va a quedar entonces convertido en un objeto de mercado para el cual la única salida es el suicidio la eutanasia es lo único que le queda cuando ya sea demasiado viejo demasiado feo demasiado enfermo demasiado torpe demasiado débil no me queda más sino la muerte una sexualidad humanizada que redescubre el valor del cuerpo y del corazón humano es la que puede ayudar a construir familias que sean verdaderas escuelas de vida familias que sean como quería Pablo VI iglesias domésticas que esta hermosa agenda este tremendo desafío que tiene que estar presente en nuestro corazón de católicos nos acompaña durante este siglo y me atrevo a decir aventurándome de profeta más allá también del siglo XXI que Dios el Señor nos bendiga y la intercesión de María estrella de la nueva evangelización guíe a los que defienden estos principios amén al tablero con Fray Nelson son